Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy hago un vídeo entre semana por primera vez y bueno, tengo un hueco y bueno, es una ocasión un poco especial porque como en el canal pues vamos hablando un poco sobre los iPads sobre todo y demás para el tema del dibujo y como sabéis pues yo estoy estaba esperando la presentación del nuevo iPad Pro de Apple pues nada, quería hacer este vídeo para deciros un poco mis impresiones sobre la presentación de los productos de ayer que es la primera que he seguido en mi vida y la vi en directo porque me pillo de camino a casa y bueno, la verdad es que hay cosas que me han gustado hay cosas que me han creado cierta incertidumbre y bueno, en el vídeo os diré pues al final mi decisión si es esperar y comprarme este nuevo iPad o comprarme el del año 2020 que bueno, que al final pues he tomado una decisión y creo que antes de que termine el año es posible que ya tenga nuevo iPad si se dan las cosas bien así que bueno, empezamos el vídeo, espero que os guste y bueno, son mis opiniones que quede esto desde el primer momento, no soy informático, son mis opiniones sobre estos productos y bueno, no sé a vosotros qué os parecerá, pero bueno, espero que os guste vamos allá pues como os estaba comentando, ayer en la presentación Apple presentó varios productos, entre ellos el iPad Pro presentó también los, bueno, unos bichitos así, los AirTags me parece que se llaman o algo así que son para si se te pierde algún producto suyo poder localizarlo parece ser que a través de los iPhones de la gente pueden detectar dónde está tu producto de Apple o bueno, o donde hayas puesto ese AirTag y aparte también presentaron los iMac que bueno, tienen muy buena pinta estamos hablando de un ordenador todo en uno que está todo integrado en la pantalla y puede llegar a ser una buena opción para aquellas personas que tengan espacio para tener un, vamos, un, como se llama ahora una habitación de estas, como lo llaman los YouTube que me hace mucha gracia un setup bueno, para tener un setup de dibujo pues podéis utilizar el cacharrillo este no sé si partía de 1400 euros tiene 8 GB de RAM que es lo que a mí me causa un poco así menos de menos atención pero por lo que parece el chip el M1 de Apple por lo que he leído por ahí tiene un desempeño bastante, bastante bueno con programas como Photoshop que yo fue una de las cosas que ya os he comentado en algún otro vídeo sin seguir mi canal que me echó para atrás de seguir trabajando con Photoshop son los requisitos del programa y la actualización constante de los ordenadores yo no sé si me compraría ese ordenador yo creo que si tuviese el espacio y el tiempo y bueno, que realmente me mereciese la pena tener un setup de estos pues seguramente me compraría un ordenador por piezas entre Delbruck y yo que os dejo el enlace abajo de Delbruck pues haríamos un ordenador por piezas y seguramente le metería 16 GB de RAM y un disco duro SSD rapidillo con una capacidad tampoco muy 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 grande y luego aparte pues una buena GPU y una buena CPU yo creo que me daría por partes no me compraría un producto más pero reconozco que como pack si funciona bien pues bueno y si dura porque parece que los productos de Apple duran bastante más de la media pues a lo mejor si os interesa comprarlo lo malo es que no lo puedes actualizar parece ser entonces pues bueno eso siempre rastra un poco el equipo pero bueno vamos vamos a al lío vamos a hablar sobre iPad Pro como sabéis yo os he contado en otros vídeos si seguís mi canal he estado dudando si comprarme el iPad Pro de 2020 o el nuevo que fuese a sacar Apple bueno Apple pues siempre crea expectativas se van haciendo filtraciones sobre el producto y básicamente lo que me interesaba del iPad Pro era el tema de la pantalla del micro LED me llamaba la atención tampoco mucho estaba esperando la presentación para ver para ver exactamente en qué consistía y al final no es lo que más me ha interesado del producto en sí ni ni de la presentación según se acercaba a la presentación empezaron a hablar días anteriores de que el procesador del iPad Pro iba a acercarse al nuevo chip M1 pero es que estos cachondos no es que se aproximen es que lleva un chip M1 el iPad Pro entonces ya os adelanto que me voy a decantar por el iPad de 2021 y me voy a decantar por el chip M1 estamos hablando de que es un producto que va a llevar el mismo chip que va a llevar este iMac del que os estoy hablando y que está instalando en todos sus productos informáticos iPad o sea perdón Apple me parece un salto brutal respecto al modelo anterior estamos hablando de que parece ser que duplica la potencia bueno no sé ya me meto en cifras ya os digo me puedo equivocar que duplica la potencia del anterior microprocesador entonces estamos hablando que para programas de dibujo pues va a ir de maravilla y eso va a implicar poder utilizar más capas más recursos y demás y luego voy a contar una anécdota muy graciosa que me ha pasado pero bueno voy a seguir centrándome en esto entonces es un pro y a la vez es un contra porque me da un poco de miedo que el hecho de actualizar los iPad Pro supongan un atraso para el resto de iPads anteriores que eso no ha pasado nunca y hay otra cosa que me da más miedo o sea el modelo al que yo puedo acceder es el de 128 gigas que es el más barato de todos pero es que Apple ha sacado dos modelos con un tera y con dos teras y me diréis vale bueno estamos hablando de capacidad de almacenaje vale pero no es solo eso es que esos modelos llevan 16 gigas de RAM y me vuelve a dar miedo que haya modelos dentro del propio iPad Pro que tengan distintas memorias ¿por qué? pues porque como os digo el hecho de tener 16 gigas de memoria ayuda más a ciertas aplicaciones de dibujo y demás y la verdad es que me da bastante bastante miedito espero porque además que es que por lo que he leído Apple es mucho de hacer estas guarradas que no dejen lo primero dar soporte al magnífico iPad 8 que bueno entiendo entiendo que no y que no haya hay un o sea si me compro el iPad Pro y hago ahí el gasto que no haya una desventaja en cuanto a software con los modelos de 16 gigas a ver algo tiene que haber es decir estamos hablando de que está duplicando las gigas de RAM el desempeño de esas máquinas será superior al de 8 gigas eso es así si estamos hablando que solo para edición de vídeo y determinadas cosas o que van a ir más rápido otras aplicaciones pues bueno pues vale es que o sea estamos hablando que va a tener la capacidad de un ordenador de sobremesa puntero el cambio como os digo es muy muy elevado ¿cuál es otro de los motivos por el que me lleva a comprar el iPad de este año? pues que el modelo básico que es el que yo buscaba tiene el mismo precio que el del año 2020 me estás cambiando el chip obviamente hecho bien en esperarme porque si me compro el anterior me tiro de los pelos que parece ser que es otra de las cosas que hace Apple bueno no sé me parece un poco guarrada pero vaya o sea espero que me dure unos cuantos años o por lo menos cinco años el iPad pero que me voy a que me quiero que quiero adquirir vamos entonces bueno todas las características que veréis a mí lo del tema de la pantalla al final es que tampoco me interesa tanto porque le voy a poner un protector casi con toda total seguridad a la pantalla es un poco sacrilegio porque es una pantalla un HDR bueno TrueTone Pro tiene aquí de todo conservado la frecuencia de los 120 hercios pero bueno es que yo no lo quiero para contenido en multimedia entonces bueno es un riesgo pero creo que va a ser lo que voy a hacer bueno aquí tenéis todas las características del modelo que lo podéis ver en la página de Apple y realmente es lo que os digo o sea me ha decantado el tema del M1 y una cosa curiosa que es lo que os estaba adelantando antes al poco de terminar la presentación de Apple me llegó un correo electrónico porque yo estaba inscrito en la beta de Procreate me vino un correo electrónico de Procreate con otro avance brutal que me da miedo a ver por lo que ha anunciado Procreate y ahora bueno vamos a la página de Procreate no Procreate perdón Procreate exactamente entonces en la página de Procreate ya están avanzando la versión 5.2 que bueno habla un poco de accesibilidad que está muy bien para personas con con discapacidad auditiva y demás que está genial pero habla de una característica que a mí personalmente no me llama mucho la atención y es que va a poder manejar modelos en 3D y vas a poder dibujar sobre esos modelos en 3D es una pasada o sea para alguien que diseñe en 3D y demás pues supongo que le merecerá la pena hombre yo también lo puedo utilizar para determinadas ilustraciones y ahora os explico el programa que utilizo en 3D que también bueno el iPad también puede trabajar con programas 3D y además yo lo he hecho por matar un poco el gusanillo pero sí que es cierto que puedo hacer ciertas cosas que me puedan ayudar en las ilustraciones futuras a mí como os digo no me llama mucho la atención pero lo que me da miedo es que lo actualicen y lo actualicen para el nuevo iPad Pro y el resto de iPads se queden un poco obsoletos a ver la aplicación tal cual la tengo ahora o sea yo no cambiaría nada con la aplicación como está pues puedes trabajar perfectamente lo del 3D ya os digo que a mí no me llama la atención a mí personalmente pero sí que me fastidia que se pueda quedar coja en otras versiones creo que Procreate da muy buen soporte a todo el mundo y que no que no nos vamos a perder esas características en el iPad en el iPad 8 pero obviamente no creo que el iPad 8 pueda manejar modelos 3D con la soltura que lo va a hacer el iPad Pro no sé son dudas que me asaltan y que no me han gustado pero bueno ya os iré avanzando en el futuro con las actualizaciones que saqué Procreate cómo se comporta el iPad 8 porque no lo voy a dejar de al lado o sea sé que hay mucha gente interesada en el canal y aunque adquiera no sé cuándo el iPad Pro espero que antes de que termine el año y yo dibujé en el iPad Pro pues sí que me gustaría seguir dando consejos y demás para que sirviese a todo el mundo que utiliza un iPad es decir aunque yo haga el vídeo con el iPad Pro tener la certeza de que el iPad 8 os va a valer lo mismo los consejos que yo os pueda dar entonces pues bueno me ha dejado un sabor de boca agridulce por eso o sea porque bueno yo es cierto que yo lo voy a utilizar para bocetear pero me gustaría seguir haciendo cosas con él porque si me voy de viaje pues prefiero llevarme este y seguir haciendo cosas majas con él os voy a explicar mirad el programa que yo utilizo de dibujo perdón de 3D es este el Forger Forger o como se diga el Forger un día si queréis pues os enseño un poquillo porque voy a ver distintas aplicaciones que tengo por aquí las voy a ver con vosotros el Art Set también me gustaría enseñaroslo el Manikin bueno se ve rápido y también me gustaría enseñaros el Art Studio el Clip Studio el Painter este Libis Paint que me recomendasteis yo lo conozco porque yo creo juraría que hay una versión parecida en Android y yo creo que ya he trabajado con él ¿vale? así que bueno el canal tiene muchos contenidos futuros porque vamos a ver también que pasa con Adobe y con Apple digo y con Photoshop en el nuevo iPad Pro es que lo mismo el software pega un salto cualitativo bastante importante si veo que hay software específico para el iPad Pro cuando lo adquiera pues haré los vídeos específicos de iPad Pro y de iPad 8 pero bueno sí que quería compartir con vosotros mi opinión al respecto y ya os digo hay cosas positivas y hay cosas que no me han gustado tanto espero que Apple y ya más que Apple los desarrolladores de Procreate pues sigan dando soporte a los iPads un poco más antiguos y que podamos todos seguir disfrutando de la aplicación y bueno que no tengamos que buscar alternativas por lo menos ya os digo que la dejen como está si no se puede actualizar con el tema 3D creo que a ninguno de nosotros nos va a importar pero sí que las mejoras que vayan destinadas a lo que es dibujar en sí así que me gustaría que se siguiesen implementando en el modelo de iPad 8 y de los anteriores así que nada esa es mi opinión sobre la presentación de Apple del otro día espero que os haya gustado y bueno que si estáis dudando como estaba dudando yo pues que os pueda servir de algo este vídeo un abrazo a todos gracias por el apoyo a mi canal sois todos estupendos maravillosos y maravillosas y hasta luego